Hola que tal mis amigos de Archifarándula, la cantante colombiana Shakira en una especie de juego con copas con el también colombiano Manuel Turizo se moja su vestimenta en un divertido vídeo. La cantante barranquillera que está disfrutando de las mieles de la victoria por su éxito copa vacía se muestra alegre se muestra jovial en un juego muy interesante donde Shakira se coloca una venda al intentar llenar una copa un poco haciendo referencia a lo que se trata el contenido de su vídeo. Shakira sigue siendo una artista de gran éxito a nivel internacional y este último en canción copa vacía inicialmente lo demuestra no solamente todos los éxitos que ha acumulado con los diferentes artistas con los que ha grabado sino este con Manuel Turizo en un momento dulce de Shakira pese a su separación con el futbolista del Barcelona el catalán Gerard Piqué. Mis amigos de Archifarándula muy amables gracias por la sintonía no olvides dejarnos su like y suscribirte a los que nos vemos en el próximo vídeo.